Nachito, Arte Villalba Esculturas, aquí en el barrio de Saavedra, con Miguel Villalba, que estudió Bellas Artes, que se creó con su papá, que era escultor, que tiene hoy 80 años más o menos, y que todavía es escultor, y bueno, que él lo honra con este arte, y por supuesto que cumplió uno de sus hitos más importantes, como nos contaba, con la escultura de Messi. Mira, te vamos a mostrar sus trabajos, un taller hermoso que tiene en este lugar, Miguel, contanos, por ejemplo, hablemos de este Maradona, este Maradona ya lo vimos antes, ¿cómo se hace para lograr esos colores, esos que vemos ahí? Los colores más lindos, decís vos. ¿Por qué? ¿Por boca lo estás diciendo? Sí, por boca, obviamente. No, bueno, son los colores que tengo en mi corazón. No, creo que, bueno, el trabajo de la pintura, especialmente en este tipo de obras, es para una especialista en pintura. O sea, en ese tipo de trabajo yo lo hago con una pintora, y se lo mando a pintar, porque realmente es la mejor, y digamos, sé que yo, como me di cómo hacer la escultura, nunca voy a lograr esa terminación. Claro, bueno, vemos aquí, por ejemplo, también él tiene exhibidos sus trabajos, ahí vemos, vos me contabas este de arriba, la fotografía, esta escultura de un jugador de Racing que era, este ha pedido, ¿de quién fue y dónde está? Este es el Chango Cárdenas, quien hizo el gol más importante de la historia de Racing Club. Este monumento está en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, porque el Chango Cárdenas nació ahí, en Santiago, entonces le hicieron un homenaje. Claro, todo esto, bueno, por supuesto, ¿el tamaño de este, qué grande como el de Messi o cuál es el tamaño de él? Y no, esta obra es un poco más grande, hay veces que realizo trabajos superiores a la escala real, digamos, ¿no? Claro, como la obra, mira Nachitoito, vamos a mostrarte el otro costado, tiene un Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, que está en el Centro Cultural, Néstor Kirchner, valga la redundancia, fue hecho también por Miguel, ¿no? Que ese es un tamaño enorme, los que pasamos y lo vemos ahí es una obra gigante. Sí, en esos casos a veces se hacen monumentos más grandes, porque eso depende de dónde se ven, cuanto más alto está ubicado el monumento, la proporción tiene que ser mayor, entonces hay, digamos, hay que analizar bien, desde dónde se ve el monumento para hacer la escala que va a tener. Claro, veíamos recién, ahí te mostramos, él se sigue escuchando, Nachito, por si tenés alguna pregunta, yo te sigo mostrando este lugar, él nos contaba hablando de su padre, que tiene 80 años y que todavía sigue haciendo este arte, nos mostraba esto, contanos, esto es una pieza de tu papá, ¿qué es? Sí, bueno, esa es una obra de mi papá, es un busto por pedido, se lo pidieron cuando él trabajaba y yo me lo quedé. Así como esas obras, mi papá hizo muchos trabajos y me abrió caminos también. Claro, cómo además se logra empezar a mezclar, por ejemplo, la impresora 3D, como las nuevas tecnologías con el arte anterior, porque esto que vos me decías es madera, es escultura, cómo mezclas esos conocimientos, los heredados más los nuevos que te tenés que actualizar. Claro, sí, y uno se tiene que adaptar un poco a los nuevos materiales y, bueno, quizá en el arte hay mucho recelo a estos nuevos materiales, porque los artistas pensamos que nos vienen a sacar el trabajo, ¿no? Pero, bueno, uno se tiene que acomodar a lo nuevo, porque hay que aprender y abrir la cabeza y saber que son herramientas de trabajo, como es un martillo, como es una gubia o como es la arcilla para modelar. Claro, ahí vemos este estudio, también vemos otro Néstor que está sentado ahí, ¿ese para qué trabajo fue? Bueno, ese Néstor está ubicado en un centro cultural de Río Gallegos, en Santa Cruz, y también está en San Telmo. También en San Telmo. En San Telmo. Bien, Nacho, yo me quedé sin retorno, creo que Miguel todavía te puede seguir escuchando. A ver, no sé, Miguel, ¿me escuchás? Si quieres que sigamos mostrando, porque yo ya no te escucho más. Te escucho, Nacho. Te escucho, sí, sí. Miguel, ¿de quién no harías una estatua? Si viene alguien y te dice, che, mirá, estamos pensando, queremos hacer un homenaje y nos gustaría tal persona. ¿El artista tiene reparos? Entiendo que sí, pero particularmente vos. Sí, desde ya, ¿no? Sí, desde quien no haría, no tengo más que en la cabeza, no haría dictadores, digamos. Claro. Eso desde ya que no, pero bueno, tampoco haría un trabajo que no sé dónde va a estar ubicado y no sé en qué. Ah, ahí preguntás, esa es una de las preguntas, no, hola, mirá, quiero hacer una estatua de mi papá, ¿dónde va a estar? No, no te lo puedo decir, no me lo haces. Entonces, no, ¿y quién es tu papá? O sea, vas a ver un poco, ¿no? La historia, además de que uno hace estas obras y se tiene que como que adentrar en la humanidad de cada figura, ¿no? Entonces tenés que saber quién es, como un montón de cosas que van más allá de la imagen. Entonces, eso es importante. Yo, digamos, nunca haría, te diría, a un dictador. Claro. Hice a muchos presidentes, hice a todos, hice a Néstor Kirchner, como ese fue el monumento más importante de los presidentes, pero hice a todos los presidentes democráticos también después del 83. Mirá, espera, esa semana de los cinco presidentes, no, 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 si no, no terminabas más. Claro, no, imagínate que... Claro, no, bueno, pero Alfonsín, la que hiciste de Alfonsín, ¿cuál es el busto de los pasos perdidos que inauguró Cristina Kirchner con Alfonsín en vida? No, no, el de Alfonsín que hice yo, lo hice para un paseo de los presidentes que incluía a todos los presidentes incluidos a Alfonsín después de la democracia. Entonces está Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, perdón, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Ah, mirá, mirá. Eso está en Santa Cruz. Hasta donde nos quieras contar y puedas contar, ¿ya te han pedido o estás en algún proyecto del cual luego tenga renombre, que sea una sorpresa o algo, te han pedido algo a futuro? Sí, estamos con obras ya pedidas. Sí, tenemos algunas ideas también, algunas propuestas. Ahora nos están lloviendo las propuestas, ¿no? Claro, a nivel mundial, perdón. Por todos lados. Claro, Miguel, digo, a raíz de lo de Messi, imagino, tal vez ya está y te pido perdón por mi ignorancia, pero se te abre un panorama mundial. Sí. O ya tenías un panorama mundial abierto. No hablo regional, ¿eh? No digo regional, que bueno, que la región de Uruguay, de Brasil, de Chile, esto es mundial. Mundial, sí. Sí, impensado, te juro que impensado, nos agarró de sorpresa. Es algo que, como una implosión. Qué bueno, qué bueno que el arte, ¿no? Muy bueno, sí, sí, muy contento. Y el mensaje que el arte puede ser un medio de sustento, ¿no? Está bueno. Miguel, te agradecemos enormemente tu tiempo y tu gentileza de abrirnos tu taller. Te mandamos un abrazo enorme y felicidades y felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Ahí estamos.